Hola amiguitos, aquí AutoKids, y un nuevo video para el canal, y ahora comenzamos con un nuevo videojuego. Este videojuego se llama Slingshot Stand Drive, es un videojuego donde tenemos varios vehículos, y vamos a tener que lanzarlos hacia una plataforma amiguitos, como están viendo en las imágenes. Es un juego muy bueno, ya yo lo he jugado, bueno ya lo llevo jugando un tiempecito, y vamos a empezar, les voy a presentar este interesantísimo videojuego. El link del juego estará en la descripción del video por si desean descargarlo amiguitos, así que comencemos, vamos a darle en juega. Y como vamos a estar viendo, aquí tenemos el vehículo, es como una resortera amiguitos, como una resortera vamos a lanzar al vehículo hasta que llegue a ese lugar verde que tenemos al fondo, esa zona verde. Como están viendo abajo también podemos subir de nivel a nuestro vehículo, el tirachinas o resortera, el motor y un bonus. Así que vamos a darle un poco en el motor, ok. Y comencemos amiguitos, vamos a lanzar el primer tiro, ahí va. Perfecto amiguitos, hemos completado la primera misión, bueno no es la primera misión del juego, no es el primer nivel. Ahora vamos al siguiente, vamos a darle ahí con la resortera o la tirachinas. Oh, se ha excedido, se ha excedido, así que vamos a darle de nuevo. No sé si necesita bastante impulso o no, vamos a probar. Creo que necesita poco impulso, así que vamos a lanzar nuevamente. Así más o menos, a ver, a ver, a ver. Yo creo que con eso dará. Se sigue excediendo, se sigue excediendo, así que vamos a dar nuevamente. A ver, así. Yo creo que sí. Perfecto amiguitos, hemos completado ese otro nivel, así que avancemos al siguiente. A máxima velocidad. Este era un bonus. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Y como están viendo, estamos ahora en una casa. Ahora vamos a utilizar un cochecito de juguetes. Ok. Vamos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Salto mortal de frente. Llega, llega, llega. Wow, nos hemos quedado... Vamos a aumentar el nivel de la tirachina. Uno, dos. El motor, el bonus también. Otra vez el tirachina, ahora sí. Vamos. ¿Será que damos? Ahora será que nos da tiempo. Y no ha llegado, amiguitos. No ha llegado. Vamos a lanzarlo nuevamente. Vamos a lanzarlo nuevamente. A ver. A ver, así. Inclusive casi llegamos, amiguitos. Inclusive casi llegamos. Ahora vamos a... Vamos a... Nuevamente por aquí. Por aquí, amiguitos. A ver, a ver. Oh, 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 oh. Eh. ¿Llegamos? Yo creo que sí, ¿eh? Ah, sí, sí. Hemos llegado, amiguitos. Hemos cruzado la meta. Andamos por acá. Nos faltó un poquito. Así que, bueno, aquí es darle al máximo, me imagino. A ver, vamos a aumentar nuevamente el tirachina, el motor y el bonus. Ahora sí, vamos. Muy bien. Ya estamos cada vez más cerca. Estuvimos a unos cuantos metros, amiguitos. Unos cuantos metros, vamos a ver si se puede o no, no se puede aumentar el nivel. De nuevo. Vamos, vamos, vamos. Oh, yo creo que ahora sí podemos subir un poco el nivel. A ver. Vamos a subir a la resortera, a la tirachina. Ok, empecemos. A ver qué tal nos va. Nada, amiguitos, nada, nada. Nuevamente. A ver, un 90%, a ver. A ver si así avanza el vehículo. Avanza muy poco, amiguitos. Avanza muy poquito. Otra vez, otra vez. Hay que darle a nuevo. Vamos a ver. A ver, ahora sí. Por aquí más o menos. Ahí. A ver si avanza, a ver si avanza. Avanza muy poco. Ahora vamos a subir el nivel al motor. Vamos a subir el nivel al motor del vehículo. Ahora sí, empecemos nuevamente, amiguitos. Vamos. Al máximo nivel al motor. Llega, 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 llega. Está cerca, está cerca, amiguitos. Está muy cerca todo esto. Está muy cerca. A ver. Otra vez el motor. Máxima potencia. Aquí no sé si será bueno lanzarlo al máxima potencia al vehículo. Porque cae el su... Oh. Oh, oh, oh. Llegamos, ¿eh? Creo que sí. A ver. Todavía, ¿eh? A ver, una máquina más. Vamos. A ver, a ver. Creo que no va a dar. O si. Adiós. Bien. Muy bien, amiguitos. Muy bien. Este es un bonus, me imagino. A ver, de nuevo. Máximo nivel. Perfecto. No, máximo nivel, Dios. Muy bien. Ok. Ahora estamos en otro nivel, amiguitos. Estamos en otro nivel. A ver, ¿qué tal nos va? Ok. Vamos, al máximo. Oh, hay unos cuantos obstáculos. Y estamos por llegar. ¿Llegamos o no? Llegamos. Sí, llegamos, ¿eh? ¿Hemos llegado? A ver. Sí, hemos llegado. Ahora vamos a aumentar otra vez el nivel al motor, al tirachima y al bonus. Ok. Vamos. Máximo nivel. Llega. Llega, pero se ha pasado. Oh, llegó, 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 llegó. Creo que sí ha llegado. Perfecto, amiguitos. Otra vez. Ahí, un bonus. Muy bien. Y es un juego muy bueno. Se los recomiendo, amiguitos. Slim Shot Stunt Drive. Bueno, es un juego gratuito para descargarlo en la tienda Play Store o Google Play, amiguitos. No sé si estará para los teléfonos iPhone. Ok. Yo creo que sí, ¿eh? Seguramente debe estar. Un juego tan bueno no puede ser desperdiciado así. Muy bien. Aquí necesitamos más, creo que más tirachima. A ver, a ver, sí. Vamos. Hemos estado cerco minutos. Este es un salto que va a requerir algo de tiempo, por lo que estoy viendo. A ver, otra vez. Ahí está. Vamos a dar un último salto. Vamos a mejorar el motor, a ver. Vamos aquí. Listo. Uno, dos, tres. Alá va, alá, alá. Oh, oh, oh. Oh. Perfecto, amiguitos. Hemos llegado. Hemos hecho un salto. Hemos llegado. Y aquí estamos en un nuevo nivel, amiguitos. Vamos a subir el nivel al motor. Ok. Comencemos. Llegamos, llegamos, llegamos. Perfecto, amiguitos. En el anterior del video, no sé si lo recuerdan, si lo han visto el video de ayer. Nos quedamos aquí, en este nivel, así que otra vez. Bien. Este nivel va a ser un poquito complicado, por lo que estoy viendo. Es que nos ayude a ir a la tirachima y a mejorar el bonus. Ok, empecemos. Hostia, hostia, amiguitos. Creo que vamos a tardar un poquito en este nivel. De nuevo, vamos. Y ya no quiere. Hasta hace un momento el vehículo cruzaba. Ahí mostramos el mejor del nivel del motor, así. Ahí, cuidado con los obstáculos, por aquí, muy bien. Llega, llega. Llega, pero se queda ahí. Y aparte, si pasamos este lado, ese puente, hay unos obstáculos más allá. Estamos bien fregados en el momento. No es difícil cruzar este nivel. Ahí está. Creo que necesitamos subirle más a la tirachina. Muy bien, ahí está. Vamos a subir este nivel. Creo que le vamos a ir más a nivel a la tirachina. Vamos a cerrar un poco la siguiente. A ver. Salto, más, sal de frente. Perfecto. Ahora sí vamos a subir el nivel. Ok. No, 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 salto. No ha cambiado mucho. Le subí el nivel a la tirachina, pero no ha cambiado mucho. A ver, mira, mira, mira. Hay que darle, hay que darle. Vamos, amiguitos. Ahí está. Un negatiro. Llega, no llega, llega. Llego, pero se jodió. Vamos a subir el nivel de motor ahora. El bonus también. Empecemos. Vamos. Pero ahora ha dado un buen salto, ¿no? Ha dado un buen salto, solo que se ha dado la vuelta y... Nada. Inclusivo se va al suelo. A ver, ahora sí. Bueno, vamos. Uh, ha dado un mega salto, ¿eh? Ha dado un mega salto. Yo creo que en este día nos vamos a quedar en este escenario por lo que... No, no, no. Llega, no, lega, no, lega. Un super salto. Un super salto, la minuto. Un super salto. Uh, ya estamos más cerca, ¿eh? Ya estamos más cerca de mi bola del motor. A ver, a ver, a ver qué arma va ahora. Ahí está. What the fuck? What the fuck? ¿Qué ha pasado, minuto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de pasar ahora? No hay que nada. A ver. Dios. Ok. ¿Llegamos? Uh. Estuvimos muy cerca. Estuvimos muy cerca. 19. ¡Vamos! Llega, 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 llega. Perfecto. Hemos llegado increíble. Creí que no íbamos a quedar en este nivel, pero lo hemos superado, muy bien. Hemos superado. Así. Vamos a... Super velocidad. Una super velocidad. Ah, a ver, lo hice. A ver. Este sí tiene un salto mortal. Este sí tiene un salto mortal. No, no, no. Jejeje. Me parece que podemos... A ver. Espera. A ver, a ver, a ver. A ver que podía manejar el vehículo para mí. Muy bien. Aquí lo tenemos que hacer de mejorar el nivel a la tirachima y el motor. De nuevo. Salto mortal. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Hemos estado muy cercanito. Hemos estado muy cerca. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ok, vamos, vamos, vamos. Nada, nada. Todavía está ahí. Vamos a ver si se puede subir el nivel. Vamos a ver ahora. En la tirachima y en la siguiente el bonus. Vamos, vamos a ver si se puede subir el bonus. Vamos, vamos a ver si se puede subir el bonus. ¡Uuuh! Llegamos, llegamos, llegamos. Llega, llegamos. ¡Uuuh! Estuvimos. Estuvimos a un paso. Vamos a subir el bonus. Ok, ahora sí. Vamos a ver si. Ah, este llega. Llega seguro. Este llega seguro. Este llega seguro, amigos. Seguro. Como que me llamo Michael Jackson. Bien, 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 bien. Ha llegado. Misión completada. Vamos a ver aquí el motor. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¡Uuh! Obtener vehículo. Me parece, no sé si. En realidad no sé si se puede utilizar otro vehículo. Porque no he visto mucho las opciones del juego. Vamos, en el siguiente y vamos a ver si se puede poner el aviso. Ahí está. Y llegó. Nueva misión completada, amigos. Nueva misión completada. Perfecto. Vamos a ver por el momento así. Vamos. Hostia. A ver, yo creo que aquí se lo puede controlar algo, ¿dónde está ya? Por lo que vea. Ahí vamos a ver de nuevo. Yo creo que sí lo puede controlar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado? Salgo, Sebastián. Vamos, por aquí. Claro, la meta está por allá, ¿no? La meta está por allá, amigos. Vale, 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 ya entendí. Perfecto, misión completada, amigos. Vamos a lanzarlo con un nivel de 80. Así. Ahí, 81. Pero no. Nos venimos a tomar por saco. A ver, no. De nuevo, amigos. De nuevo, de nuevo. Ok, ahí está bien. Vamos. Perfecto. Llega, lega. Llega, lega. Este llega. Me imagino que sí. Muy bien, amigos. Misión completada. Este es un bono. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a subir el nivel de la tirochina y el bono. Ok. Y ahora. La última semana. Ahí va. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. ¿Sí llegó? No, no llegó, no. Hemos estado solamente un centímetro de cruzar la meta. Así que vamos a subir el nivel del motor. Vamos. Sí, yo creo que sí llega, ¿no? Yo creo que ahora sí llega. Sí, hemos llegado, amiguitos. Muy bien. Vamos al siguiente. Vamos, al máximo. Un salto. Aquí estamos en un nivel un poquito más complicado, amiguitos, por lo que estoy viendo. Perfecto. Ahora sí vamos a ver qué hacemos. A ver. Sigue, sigue, sigue. Ya. Sigue bajando el auto. Sigue bajando y vamos a recibir más monedas, por lo que veo. Ok. Vamos a subir el nivel al motor. Un poco al bonus. Y ahora sí, nuevamente, nivel máximo. Empecemos. Wow. Falta, falta, falta. Falta bastante, amiguitos. Por lo que veo, falta bastante. Así que nuevamente. Vamos a hacer. Todavía no se puede. Seguir el nivel al tiratina. Ahí está. Falta, falta. Falta para llegar al salto mortal. Nuevamente, nuevamente, de nuevo. Ahora sí. Perfecto. Tiratina. Ok. Yo creo que ahora sí va a dar. Seguro, seguro que sí. A ver. Vamos. Wow. Falta bastante, eh. Sí que falta bastante para poder cruzar esta meta. Creo que nos vamos a quedar en este nivel por lo que vamos a ir al motor. Vamos. 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 Falta, falta, eh. Estamos en un nivel complicado, amiguitos. Por lo que estoy lleno. Aquí falta bastante. Vamos a sufrir en este nivel por lo que estoy lleno, amiguitos. Hay que hacer lo imposible. Muy bien. Muy bien. Ok, empezamos. ¡Vamos! Ok. Aquí no sé qué será bueno, si el tiratina o el motor. Creo que mejor es el motor que ir de nivel. Vamos a ir de nivel al motor, a ver qué tal nos va en el siguiente tiro. Ok. Ok. Así vamos. De nuevo. Ahí va. Ha avanzado un poquito. Ha avanzado un poquito, pero seguimos muy bajísimos. Muy mal. A ver, de nuevo, de nuevo. A ver qué tal nos va, amiguitos. Ahí está. Vamos. Vamos. Nada. Sigue complicado el asunto. Sigue complicado el asunto, amiguitos. Ok. A ver. Vamos a ir de nuevo el nivel al tiratina. Mejorar el dono. Y ahora sí, amiguitos. Y muchos se preguntarán, ¿por qué hubiera tan poco tiempo? Es porque grabo desde el teléfono móvil. Vamos a ir de nuevo. Vamos. Ahora de nuevo. Ahí está, vamos. 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 Vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo. A ir de nuevo. Vamos 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 a ir de nuevo. Amiguitos. Amiguitos. Vamos. Vamos a ir de nuevo. a las pirachinas y al bonus también, ok, ahora si uuuh uuuh, 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 estamos cerca estamos cerca, amiguitos lo presiento, lo presiento, así que vamos a seguir go muy bien, muy bien, muy bien, muy bien perfecto estuvimos cerca, amiguitos hemos estado cerca, estamos a subir el nivel nuevamente a las pirachinas ahora si vamos yo creo que da yo creo que da perfecto, amiguitos hemos completado la misión creí que nos iba a costar más pero lo hemos logrado, así que sigamos ahora hostia hemos hecho un mega salto pero la meta estaba a un lado así que vamos a hacerlo nuevamente por aquí, ahora si, vamos yo creo que da yo creo que si da 3 discovery 했는데 fragments llega, 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 llega y llego y llego michos perfecto, misión completada, ha sido fácil ha sido fácil esta misión Muy bien, este es un bonus, perfecto, muy bien, un bonus, perfecto, un bonus siempre bueno, vamos a subir el nivel a la tirachima, y que escenario es este, que escenario es este, amiguitos, estamos, estamos en medio del desierto, y what the fuck, estamos en una plataforma sumamente lejos, amiguitos, una plataforma sumamente lejos, así que de nuevo, vamos a ir, oh, si que falta bastante, este nivel si que falta bastante, así que vamos a ir a la tirachima, muy bien, go, perfecto, perfecto, por lo que veo, estamos en un nivel bastante con tres caletes, vamos, todavía un minuto, todavía falta, falta bastante, si que falta bastante, vamos, ya vamos a ir a la del motor un poco, así, go, 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 Vamoos Uh, ha dado un salto mortal al héroe Ha dado un salto mortal al pecho Nuevo Vamoos Oh, nos hemos aproximado un poquito mas amiguito Nos hemos aproximado un poquito mas Pero aun sigue lejos, lejos Lejos, lejos Yo creo que la madre es que debe tener alteraciones De nada De nada, de nada De nada Vamoos 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 Nada, nada Ahora ya me vamos a trancar Ya no vamos a pasar todo si te falta bastante si te falta bastante vamos a hacer otra manera de curación vamos vamos he demodado un nuevo salto pero aun estamos lejísimos aun estamos muy lejos a ver nada y aqui mmmmm, todavia ni tu, todavia, todavia esta dificil esta dificil estimular otra vez WTF? nos hemos acercado bastante empecemos nada 1,2,3 nada todavía falta 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 nuevamente nuevamente comencemos falta falta empecemos de nuevo no lo tiro no lo tiro nada Minton cerca 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 y bueno Minton no esta todo asi que lo vamos a dejar hasta aqui recuerden que yo soy Alto Kid y nos vemos en el proximo video adiós